Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, como les dije ayer en los otros webinars, desde hace 14 años que estamos presentes físicamente en el Congreso, que hacemos anualmente acá en Mendoza, por las razones conocidas por todo este año no pudo ser, pero tampoco queremos estar lejos de toda la gente que nos acompaña y acercarnos científicamente, por eso es que hemos armado estos cuatro webinars, este es el tercero, el de nutrición, y así que simplemente gracias por participar, gracias también a las tres expositoras por aceptar nuestra propuesta, y fundamentalmente también a Natalia, a Mariela, que tomaron esta aposta y organizaron los temas y demás, estoy seguro que este va a ser de mucha utilidad para todos, el nivel está asegurado, como siempre, así que nada más, simplemente agradecerlos y dejarles con Natalia para que comiencen con las conferencias. Hola, buenas tardes amigas, la verdad que es un placer encontrarnos en este espacio de ciencia que estamos acostumbrados todos los años, y en este momento arrancamos este webinar de nutrición, la nutrición es una de las partes fundamentales del tratamiento quirúrgico de la obesidad, es una herramienta para el abordaje de la obesidad, entonces bueno, ya que no nos pudimos ver físicamente, y este año no nos vamos a poder encontrar físicamente en varios congresos, surgió la posibilidad de hacer este webinar, y bueno, les agradezco muchísimo a Mónica, Paulina, Violeta, por aceptar la invitación, y contarles que bueno, que tenemos el aval y tenemos el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad Juan Agustín Maza, de la Asociación Mendozina de Graduados en Nutrición, y también de la Sociedad Española de Dietistas y Nutricionistas, que nos acompañan y nos dan el apoyo para esta presentación. Bueno, vamos a tener una hora de conferencia con tres colegas que son referentes en cirugía bariátrica de Latinoamérica y de España, del mundo, así que bueno, para nosotros es un placer que me hayan aceptado este reto. Ahora le doy la aposta a mi compañera Mariela Baurre, que con ellas, bueno, organizamos el congreso y es mi co-equipe. Bueno, gracias, hola a todos, bienvenido nuevamente, es un placer tenerlos en este webinar, gracias a todos los que nos acompañan cada año en el congreso, y a los nuevos que se están sumando y nos están conociendo en este espacio de actualización. Y agradecer a Paulina, a Mónica y a Violeta por participar, y bueno, vamos a arrancar a presentar a nuestras disertantes. En primer lugar, va a exponer la licenciada Mónica Gocenuc, el tema es actualización de recomendaciones nutricionales. Mónica es licenciada en nutrición y coaching nutricional, pertenece al staff de CETOS, es miembro de la SAN, de la SACO y de la IPSO. Luego vamos a tener la disertación de Paulina García de Alba, que nos acompaña desde México. Nos disertará sobre nuevas recomendaciones de vitaminas y minerales. Paulina es maestra en nutrición clínica, es coordinadora del Diplomado de Nutrición del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad, y es nutrióloga bariátrica del Grupo Integral Bariátrico. Y por último, desde Barcelona nos acompaña Violeta Moise, ella es doctora en Alimentación y Nutrición, nutricionista de la Unidad Funcional de Obesidad del Hospital Clique de Barcelona, y es presidenta de CEDIM. Gracias chicas por acompañarnos, y bueno, comenzamos con la primera disertación, Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Pablo, a Mariela y en especial a Natalia por haberme invitado a participar en este webinar. De lo que les voy a hablar hoy es de la actualización de recomendaciones nutricionales en cirugía bariátrica. Veamos primero el escenario. Las últimas guías fueron del 2013 y ahora tenemos las guías nuevas del 2019. ¿Y qué pasó en el medio? El sleep gástrico fue ganando adeptos por las mejorías metabólicas que provoca junto con el descenso de peso y el menor riesgo de complicaciones quirúrgicas y de deficiencias de nutrientes. Al mismo tiempo fue avanzando la cirugía metabólicas que también mostró mejorías importantes en el control de la diabetes, más que con la medicación y los cambios en el estilo de vida. En el 2016, el consenso de cirugía de la diabetes publicó las guías de la cirugía de la diabetes viendo los criterios de inclusión en la cirugía teniendo que ver más con el estado de la diabetes que con la obesidad. Ese mismo año, la ADA incluye la cirugía bariátrica como uno de los tratamientos para mejorar la diabetes. Y finalmente, entre el año 2017 y el 2018, la Asociación Americana de Endocrinología propone nombrar a la obesidad con la sigla ABCD, que significa enfermedad crónica asociada a la adiposidad. Hablando más de las comorbilidades de la obesidad que solo de el vertu. Y en el año 2018, hubo un modelo de criterios para la diabetes en el que se incluyen cuatro etapas, la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes y la diabetes con complicaciones cardiovasculares. La idea de estos dos modelos es poder cruzarlos y juntar las comorbilidades de la obesidad con el estado de control o de descontrol de la diabetes y poder seleccionar a los pacientes candidatos teniendo en cuenta no solo su grado de obesidad, el BMI, sino también las comorbilidades de las diabetes y no solo la hemoglobina glicosilada. Este fue el panorama antes de que salieran las guías del 2019. Y veamos qué cambió en la recomendación, que no son muchos los cambios. En cuanto a criterios de inclusión, se sigue proponiendo el BMI con más o menos los mismos criterios. La diferencia es que para índices mayores a 35 se agrega como comorbilidad el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina y la prediabetes. O sea, no es absolutamente necesario que el paciente ya presente diabetes. No hay evidencia significativa para sugerir la cirugía bariátrica en pacientes sin obesidad, pero con diabetes con mal control metabólico. Y se sugiere que el BMI sea ajustado por etnia. En cuanto al prequirúrgico, se sigue recomendando descenso de peso previo para disminuir el volumen hepático y evitar complicaciones en la cirugía. La novedad es que se recomienda aplicar el protocolo ERAPS. ERAPS es lo mismo que el protocolo ERAS, pero aplicado a cirugía bariátrica. La B que se agrega es de cirugía bariátrica. Este protocolo lo que pretende es mejorar la recuperación posquirúrgica, evitando la resistencia a la insulina y la hiperglicemia que suele haber después de la cirugía. En cuanto a nutrición, recomienda la alimentación sólida por vía oral, con alimentos de fácil digestibilidad hasta 6 horas precirugía, y con líquidos claros con maltodextrina al 12,5% hasta 2 horas precirugía. No quiero pensar la cara de los cirujanos mientras oyen esto. Se considera seguro administrar maltodextrina al 12% en hasta 2 o 3 horas precirugía en pacientes diabéticos con buen control. Por supuesto, esto se puede aplicar a pacientes que no tengan problemas con el vaciado gástrico. Una recomendación que me llamó la atención, no porque sea muy difícil de llevar a cabo, sino porque creí que ya se estaba haciendo y que no era necesario escribirlo como recomendación, pero lo pongo como resaltado porque está como un apartado nuevo, como una recomendación nueva, y es la evaluación y adecuación del estilo de vida, refiriéndose al estilo de vida como la alimentación, evaluar si hay o no trastornos de la conducta alimentaria y corregirlos antes de la cirugía, recomendar ejercicio aeróbico y no solo aeróbico, sino también de fuerza, evaluar la calidad del sueño, el estado de ánimo del paciente, su actividad social, y si consume o no alcohol o drogas. Yo pensé hasta ahora que en todos los equipos de cirugía bariátrica se trataban estos temas. Supongo que si necesitan recomendarlo en una recomendación nueva es porque no debe ser así. En cuanto al posquirúrgico, también se recomienda utilizar el protocolo ERAPS, que lo único que dice en cuanto a nutrición es que hay que empezar con la alimentación oral temprana, cosa que en general todos los equipos hacen, indicando líquidos claros ya en el primer día. Las etapas de alimentación continúan siendo las mismas, con libertad para los equipos para que decidan ellos la evolución de acuerdo a la cantidad de días que consideran que hay que estar en cada etapa. Y la otra recomendación que me llamó la atención, porque también pensé que no hacía falta escribirlo, es en cuanto a la utilización de productos comerciales de suplementación nutricional. Sabemos que estos productos pueden ser tóxicos, pueden tener interacciones con otros alimentos o con medicamentos, que pueden estar adulterados y que pueden tener efectos desconocidos. Lo que dice la recomendación es que la utilización de todos estos productos comerciales debe ser consensuada con la nutricionista. Creo que todas nosotras hacemos hincapié en este tema, incluso lo decimos por las redes, lo decimos en las páginas de los equipos. Pero bueno, las guías nos proponen seguir prestando mucha atención a este tema. Y en cuanto a las guías no hay más novedades, eso es todo lo que cambió, la verdad que desde la parte nutricional no cambió mucho, pero la gran novedad que tenemos en nutrición en este momento es la aparición del COVID-19. Y el COVID-19 afectó mucho a la cirugía bariátrica. En primer lugar porque las cirugías están suspendidas. En segundo lugar porque casi todo el mundo está en cuarentena y sabemos que la cuarentena aumenta el riesgo del aumento de peso porque la gente está aburrida y come, está ansiosa y come, está angustiada y come. Y además tienen la mejor excusa para no hacer ejercicio físico que es estar encerrado en su casa. Somos nosotras las que tenemos que enseñarle a los pacientes qué es lo que pueden hacer en su casa para no dejar de hacer ejercicio físico, que en nuestros pacientes con obesidad es muy importante para mantener la composición corporal. También sabemos que el riesgo de, que la desnutrición y la malnutrición aumentan el riesgo de complicarse si llega a la COVID-19. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en mantener a nuestros pacientes lo mejor nutridos posibles dentro de su situación. Haciendo hincapié en las proteínas de alto valor biológico, omega 3 y los micronutrientes y por supuesto optimizar el control glucémico. Tenemos dos escenarios diferentes. Uno que es el prequirúrgico en el que los pacientes están desilusionados porque se suspendió su cirugía y están ansiosos esperando a ver cuándo se va a realizar. Y otro que es el posquirúrgico en el que los pacientes están asustados porque están suspendidas las consultas presenciales y que eso también les produce ansiedad. O sea, tenemos ansiedad por los dos lados. Necesitamos en los dos casos utilizar la telemedicina que después nos explicará Violeta cuáles son las herramientas para usarla para estar en contacto permanente con los pacientes y poder sostenerlos. Creo que esto es uno de los momentos que se nos presenta más difícil para poder sostener a nuestros pacientes en el proceso que han iniciado, que han terminado o que han realizado hace muchos años e igual tienen que cuidar en este momento. En cuanto a la suplementación de micronutrientes, en el prequirúrgico no está recomendado hacerlo empíricamente. Es necesario tener laboratorios. No se ha visto que la suplementación empírica mejore la evolución del COVID. Todavía no hay evidencia significativa con respecto a esto. Como tampoco hay evidencia sobre la suplementación de vitamina D. Se sabe que muchos de los pacientes con COVID tienen deficiencia de vitamina D, pero todavía los estudios no han demostrado que suplementar vitamina D empíricamente mejore las complicaciones del COVID. En cuanto a estos nutrientes, sabemos también que muchos pacientes con COVID tienen una disbiosis microbiana, pero todavía no está demostrado que la incorporación de pre y probióticos pueda protegerlos de una infección. En cuanto a la suplementación, bueno, ya lo dije, no hay nada significativo todavía. No hay tampoco nada que demuestre que los nutracéuticos han mejorado las complicaciones del COVID ni que hayan servido para prevenir la infección con COVID. Convengamos que, como les dije al principio, todavía es muy pronto. Llevamos cuatro o cinco meses, dependiendo el país, o seis, de esta enfermedad, y todavía son pocos los estudios que se pueden hacer y semana a semana vamos aprendiendo cosas nuevas. Por supuesto, tampoco está recomendado de ninguna manera la utilización de ningún tipo de hierba para prevenir o para mejorar los síntomas de COVID. Por último, les traigo un caso para que nos haga reflexionar un poco. Es una paciente en Londres. Este caso fue publicado hace muy poquito en el Obesity Surgery. Una mujer de 36 años que se presenta en la guardia con vómitos, dolor epigástrico de seis días de evolución y no tolera líquidos. En su familia no hay nadie que haya viajado y no hay nadie que tenga los síntomas que ella presenta. Sus antecedentes son diabetes, hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia y tiene realizada una manga gástrica seis semanas antes. El último control con el equipo quirúrgico fue normal, el examen físico en la guardia es normal y entonces se le indica realizar una tomografía de control buscando complicaciones quirúrgicas. No encuentran ninguna complicación quirúrgica pero sí encuentran cambios en las bases pulmonares compatibles con COVID-19. Le indican una prueba por hisopado que da positiva para COVID-19. La evaluación de la paciente es favorable y no es eso lo que yo les quiero hacer reflexionar en este momento. Sino que tenemos que tener en cuenta estamos acostumbrados a que cuando nuestros pacientes llegan con estos síntomas enseguida pensamos en una complicación quirúrgica o una mala alimentación ya sea por la calidad de la alimentación o por la forma de comer. Y ahora tenemos que pensar también qué puede ser un síntoma de COVID. Entonces tenemos que abrir nuestra cabeza pensar si derivamos al clínico si lo derivamos al cirujano si tenemos que preocuparnos si tenemos que dejar que una paciente pase seis días con vómitos o si tenemos que preocuparnos al primero o al segundo día con vómitos. Esto se los dejo para que lo piensen. tenemos que leer mucho sobre COVID y ver cómo podemos aplicar lo poco que sabemos de COVID en nuestros pacientes tanto en el prequirúrgico como cuando empecemos a operar nuevamente o cuando tengamos control de algunos pacientes que ya hace tiempo que fueron operados. Mucho más todavía con los recientemente operados. Esto es todo no hay muchas novedades tenemos que seguir estudiando tenemos que leer un montón sobre COVID roguemos que se puedan hacer muchos estudios todos los que puedan hacer estudios háganlos Extraño Mendoza me encantaría estar ahí y bueno espero que el año que viene nos podamos encontrar muchas gracias a todos Muchas gracias Mónica excelente exposición ahora vamos a continuar con la exposición de Paulina mientras que ella carga la presentación por ahí vamos viendo algunos comentarios muchos comentaron el tema del protocolo ERAS consultando por qué se hacía y una de las preguntas que alcanzé es a ver si hace falta e indicar omega 3 antes de la cirugía ¿Qué te parece Mónica? Yo en este momento la presentación de la cirugía como les dije antes la suplementación es cuando hay efectividad en la diferencia de los que ustedes salúan que el paciente no está teniendo su diente omega o que la infección omega 3 o omega 3 no es entonces suplementar porque es uno de los pacientes que afecta la inmunidad y cuanto ya sabemos que estos pacientes tienen inmunidad disminuida son grupos de riesgo y entonces todo lo que los vamos a mejorar para que puedan de la del COVID va a ser bueno en cuanto al protocolo que es la como les dije es mejorar el protocolo EAS alimentación antes hace que los pacientes tengan menos hambre antes de también también hace que en el post quirúrgico que tienen al terminar la cirugía la parte también no te oigo Nati se ha apagado el micrófono a ver bien bueno gracias Mónica vamos a continuar entonces con la exposición de Paulina Paulina si querés que empecemos muy bien comenzamos bueno muy bien pues buenas tardes a todos gracias por estar presentes gracias por la invitación vamos a estar platicando también sobre las nuevas recomendaciones de vitaminas y minerales en nuestros pacientes con cirugía bariátrica y bueno no voy a tardar mucho en darles el protocolo de que ya saben que pues la obesidad es una enfermedad que afecta todos los niveles a nivel mundial y en México no es la excepción más del 30% de la pobreza de la población presenta obesidad de los cuales cerca del 4% presentan obesidad mórbida entonces tenemos que trabajar mucho con este pues esta también pandemia ¿no? la cirugía bariátrica también sabemos que es actualmente el tratamiento más eficaz para lograr una pérdida de peso significativa y que se puede dar el beneficio de reducir las comorbilidades asociadas a este padecimiento con resultados incluso superiores al manejo dietético ejercicio e inclusive con farmacoterapia y bueno revisando los papers para esta plática encontré este artículo muy sencillo super digerible de este año precisamente que se publicó donde nos habla sobre el estatus de los micronutrimentos en los pacientes obesos es una revisión y está muy interesante porque nos habla sobre la participación y de los micronutrientes en todos los procesos fisiológicos y metabólicos principalmente habla pues de las deficiencias de nuestro paciente obeso y sabemos que la mayoría de los pacientes con obesidad al tener una mala alimentación pues van a tener repercusiones con el déficit de vitaminas y minerales entonces sabemos que las deficiencias van a causar una baja actividad del sistema inmune mecanismos de defensa antioxidantes va a deteriorar la actividad funcional de muchos órganos y sistemas de órganos y va a contribuir a agravar cualquier padecimiento o enfermedades lo que va a dificultar su tratamiento dado que los micronutrientes están involucrados en la regulación del metabolismo tanto de grasas como de carbohidratos y proteínas pues estas deficiencias van a empeorar el curso de la obesidad ¿sí? y nos hablaba en este artículo que me pareció un análisis importante es de que se vuelve un círculo vicioso y principalmente pues la obesidad este va a derivarse ya no se sabe si la obesidad genera deficiencias de micronutrientos o las deficiencias van a agravar o van a determinar la obesidad entonces va junto con pegado entonces aquí tenemos precisamente que se vuelve un círculo vicioso vamos a tener por ejemplo vitaminas aquí tenemos las principales hidrosolubles y liposolubles la vitamina A y sus carotenoides se ven afectados este al igual que la mayoría de nutrientes al haber un mayor estrés oxidativo y procesos inflamatorios va a resultar alteraciones del metabolismo del tejido adiposo ya que la vitamina A y sus metabolitos participan este para el aumento de lipólisis menor o este producción de leptina y resistina y el aumento de la termogénesis lo cual al estar deficiente nuestro paciente va a haber pues mayor obesidad todo el grupo de las vitaminas de complejo B tanto B1 B12 y la B9 que es ácido fólico participan en el metabolismo de los carbohidratos y al haber más gasto con los pacientes con obesidad hay una mayor deficiencia la vitamina E la vitamina K al ser vitaminas liposolubles se van a almacenar en los tejidos de nuestro organismo entonces al haber en el paciente con obesidad mayor presencia de esta dosis hepática se va a este atrapar la vitamina E en el hígado mucho más frecuente si la vitamina K se almacenan en este también y se almacena también y va a disminuir entonces en los niveles séricos la vitamina C es muy afectada también ya que principalmente se debe su deficiencia al consumo insuficiente de los alimentos ricos en su contenido que son vitaminas la vitamina C pero presentes principalmente en frutas y vegetales esta vitamina bloquea el efecto dañino de los radicales libres mejora la función endotelial y reduce la resistencia a la insulina al igual que las vitaminas de complejo B se va a excretar mucho más rápido tenemos la vitamina D acá arriba la vitamina D ha estado muy vigilada últimamente por la importancia de su participación en diferentes procesos el tejido adiposo es mayor con el paciente con obesidad y al haber un aumento de tejido adiposo al mayor almacenamiento de esta vitamina hidroliposoluble hay un mayor aumento de grasa en el hígado lo cual no nos va a ayudar a que se sintetice el calcidiol que es una prehormona que va a activar la vitamina D a calcitriol que es la forma activa de la vitamina D esto nos va a causar que la hormona paratiroidea se aumente va a inhibir la lipólisis de los adipositos va a aumentar la lipogénesis y pues mayor obesidad se habla que hasta un 35% de los pacientes tienen deficiencia con obesidad y aumenta hasta 3 veces con una obesidad visceral también ahí nos manejaba que había un cálculo quizás para el manejo de la vitamina D de 2.5 unidades por kilogramo de peso para poder estar calculando las dosis que podemos estar recomendando y por último tenemos el zinc el cromo el manganeso y selenio que van a participar en el metabolismo de carbohidratos y grasas el cromo es mediador de la señal de insulina el zinc participa en la secreción y almacenamiento de insulina entonces como les decía desde el principio esto se vuelve ahora sí que un círculo vicioso y aquí nos presenta también en este artículo muchos efectos benéficos del incremento de consumo de vitaminas que no nos vamos a enfocar demasiado en eso sino vamos a ver prácticamente qué es lo que ha habido en cirugía bariátrica en cuanto a suplementación y bueno las modificaciones anatómicas sabemos que del tubo digestivo realizadas en los diferentes procedimientos bariátricos como restrictivos y malabsorptivos van a aumentar el riesgo de estas deficiencias nutricionales así como que sabemos que el volumen de los alimentos que los pacientes toleran se ve disminuido y pues no podemos cubrir los requerimientos de algunos nutrientes además aunque se ha habido a nivel mundial un incremento del consumo de suplementos de todos modos las personas dejan o abandonan el tratamiento y pues la mala ingesta dietética como siempre estando en riesgo con este tipo de pacientes y que no cumplen con el consumo adecuado de estos suplementos y que ha habido nuevo bueno en el 2016 salieron por la sociedad americana de cirugía bariátrica y metabólica unas guías de manejo donde se hablaba prácticamente todo sobre los micronutrientes pero en esta publicación donde además se agrega la asociación americana de anestesiología y de endocrinología nos marca nuevamente algunas pautas como bien decía Moni no hay gran cambio en comparación con las guías del 2016 pero también habla sobre que este el profesional de la salud debe de tener un criterio clínico y en específico estar al pendiente de las deficiencias que se pueden presentar y más que nada hablaban sobre cada determinado tiempo de cada micronutriente estar haciendo las revisiones y comparando pues con los signos y síntomas que pueden presentar el paciente en cada consulta estar revisando aquí les presento esta tablita donde vienen es importante que veamos que bueno los pacientes obesos tienen la mayoría de déficit prequirúrgico por ejemplo el cobre más del 70% en mujeres y el déficit se presenta también después de la cirugía por ejemplo aquí con bandas con manga gástrica solamente un caso en bypass de 10 al 20% y con derivación bilopancrática un 90% aquí las recomendaciones que han cambiado o que se especificaron ahora en esta publicación es que las detecciones tienen que ser anuales y estar revisando los signos y síntomas en cuanto al zinc creo que el zinc tiene en esta publicación una mayor importancia hay un déficit prequirúrgico del 24 al 28% en pacientes con obesidad y puede aumentar hasta un 70% como vemos aquí con derivación bilopancrática puede presentarse deficiencia aún con el consumo de un multivitamínico debemos de estar revisando anualmente y mayormente en procedimientos mixtos o malabsortivos porque precisamente el zinc tiene su mayor parte de absorción en duodeno y en yeyuno proximal que es precisamente lo que en algunos procedimientos se excluye la vitamina K poco común en deficiencia la vitamina E puede presentarse un 2.2% también es un poco común la vitamina A se presenta previo a la cirugía aún decir del 14% y puede aumentar hasta el 70% en los primeros 4 años después de la cirugía hay que vigilar en el primer año principalmente con procedimientos mixtos o malabsortivos y con estado de desnutrición calórico proteína aquí vemos la vitamina D y el calcio la mayoría de los pacientes el 90% de los pacientes con obesidad tienen deficiencia previo a la cirugía y va a aumentar hasta un 100% tenemos que estar haciendo tomas previas y para estar revisando cómo es que vamos a trabajar con el paciente y las indicaciones de la suplementación incluso antes de la cirugía en cuanto al hierro del 10 al 12% de los pacientes con obesidad presentan anemia y esto va a poder presentarse un déficit después de la cirugía desde los 3 meses de la cirugía hasta los 10 años vemos aquí que con banda se puede presentar el 14% con banda menos del 18% perdón era al revés era 14 con banda manga con menos del 18% bypass del 20 al 55% y derivación de la pancreática del 13 al 62% hay que hacer revisiones cada 3 meses durante el primer año y después cada año también con un hemograma completo el ácido fólico también es uno de los micronutrientes que se ven más afectados tiene más del 45% de los pacientes con obesidad presentan este déficit pre quirúrgico y va a aumentar hasta un 65% o más después de la cirugía y se sugiere una revisión a todos los pacientes y más en edad fértil en cuanto a la vitamina B12 el 54% o más de los pacientes con obesidad tienen deficiencia y puede aumentar entre los 2 o 5 años después de la cirugía tenemos que estar revisando cada 3 meses durante el primer año y después también un chequeo anual también tenemos que revisar el consumo de alimentos que son ricos en proteína porque precisamente se presenta mayormente esta deficiencia después de la cirugía por la intolerancia o la disminución del consumo de estos alimentos en específico con nuestros pacientes con cirugía variante y lo que es la vitamina B1 puede tener una un déficit del 2 al 18% con pacientes obesos que puede aumentar hasta un 30% con tratamientos de inhibidores de bomba de protones y tenemos que hacer una evaluación los primeros 6 meses entonces esto es un poco sobre las recomendaciones generales y la presencia de deficiencias en nuestros pacientes con obesidad vamos a ver un poquito y rápido sobre la suplementación sugerida preventiva y con deficiencia aquí tenemos para irnos un poquito más rápido las dosis recomendadas la frecuencia la presentación y donde podemos encontrarlo el cobre va a ser de 1 a 2 miligramos por día por día oral de preferencia va integrado en el multivitamínico y el zinc va a ser un aumento desde el 100% al 200% de las RDA que pueden ser con derivación bilopancréptica de 16 a 22 miligramos con bypass de 8 a 22 miligramos de manga gástrica de 8 a 11 miligramos por día día oral en el multivitamínico y de 8 a 15 miligramos de zinc tenemos que estar revisando que traiga por cada miligramo de cobre de vitamina K de 90 a 120 microgramos con banda gástrica tenemos en bypass y manga gástrica una dosis recomendada de 90 a 120 microgramos en derivación bilopancréptica 300 microgramos por día vía oral y también en el multivitamínico de vitamina E 15 miligramos vitamina A 5 mil unidades internacionales con banda gástrica ajustable y puede aumentar hasta 10 mil unidades internacionales con derivación bilopancréptica por día vía oral en el multivitamínico hay que revisar que en los pacientes en las pacientes no debemos de aumentar la dosis máxima de 8 mil unidades internacionales por riesgo de malformaciones la vitamina D3 la dosis sugerida son 3 mil unidades internacionales por día vía oral en el multivitamínico de calcio con derivación bilopancréptica es de 1800 hasta 2400 miligramos por día se recomienda que la presentación sea citrato de calcio para que se absorba mejor y este también puede administrarse con o sin la presencia de alimentos debe suplementarse aunado con la vitamina D3 para que se absorba mejor en cuanto a los demás procedimientos quirúrgicos bariátricos se recomienda de 1200 a 1500 miligramos por día y tenemos que dividir las dosis al igual tenemos que separar del hierro para que no compita por absorción el hierro 18 miligramos por día vía oral en varones sin anemia y de 45 a 60 miligramos en mujeres y con los procedimientos como banda gástrica bypass y derivación bilopancrero hay que considerar el contenido del multivitamínico dividir dosis para una mejor absorción separar separar del calcio antiácidos y alimentos ricos en pitatos y polifenoles de folatos va a ser de 400 a 800 microgramos por día vía oral en el multivitamínico y en mujeres en edad fértil de 800 a 1000 microgramos de vitamina B12 de 350 a 1000 microgramos por día que la presentación puede ser vía oral sublingual líquida o en spray y de 350 de 1000 microgramos al mes si es presentación intramuscular o subcutánea de vitamina B1 tenemos de la dosis sugerida de mayor de 12 miligramos por día vía oral en multivitamínico o contenida en el complejo B de 50 a 100 miligramos y bueno estas son las recomendaciones de las dosis en de estos micronutrientes cuando hay una deficiencia entonces es por reposición en realidad la mayoría ha quedado igual si y pues bueno hay que revisar como ya sabemos las presentaciones de estos tipos de suplementos las tabletas con revestimiento duro pueden representar en este tipo de pacientes con cirugía bariátrica un reto porque normalmente se separan con el ácido estomacal y la agitación también tenemos que revisar las presentaciones de estos suplementos algunas cápsulas son aceptables ya que se separan con humedad y calor y las tabletas masticables al igual que los líquidos son mucho más suaves y fáciles para el paciente siempre y cuando los ingredientes apropiados tengan en cuanto a dosis y que no se exceda en las cantidades de azúcar y como conclusión bueno sabemos que es súper indispensable indicar adecuados esquemas de suplementación utilizando las dosis correctas para este grupo de pacientes así como las presentaciones más adecuadas de suplementos considerando las modificaciones anatómicas después de estas cirugías tenemos que tomar en cuenta varios puntos que me parecen muy importantes que es la detección oportuna tenemos que de rutina establecer protocolos para poder detectar la deficiencia con laboratoriales en el pre quirúrgico y en el post quirúrgico también en medida de lo posible y de la accesibilidad que tengamos es mucho mejor para tener mejor nutricionalmente a nuestros pacientes tenemos que considerar también las dosis y las presentaciones muchas veces podemos tener los mejores suplementos identificados marcas y demás pero si el paciente no tiene acceso a ellos porque o no tiene dinero o no tiene forma de conseguirlos porque no hay en su ciudad actual pues eso es lo que nos va a hacer que el paciente no tenga un buen apego y precisamente también hay que revisar el apego de llevar una buena suplementación de nuestros pacientes en cada consulta muchas veces los pacientes hacen cambios de marcas de dosis dejan de tomarlos y no nos informan entonces tenemos que estar muy atentos en cada consulta revisando que el esquema de suplementación de nuestro paciente lo lleve a cabo las presentaciones son muy importantes les quiero comentar porque precisamente los pacientes bariátricos tienen un volumen una capacidad de volumen gástrico disminuido entonces no tiene caso que nosotros utilicemos suplementos donde para lograr la dosis recomendada la cantidad de pastillas o tabletas sean mayor de 10 al día esto hace que el paciente tenga mejor menor apego entonces muchas gracias por la invitación y continuamos con el programa bueno a continuación la próxima conferencia un gusto presentar a Violeta Moise carga la presentación y arranca su conferencia redefiniendo redefiniendo todo este estos desafíos que nos trae ahora la tecnología las comunicaciones redefiniendo las comunicaciones a través de internet de whatsapp de todas estas herramientas bueno ella nos va a contar un poquito todo eso así que Violeta la está cargando la presentación en unos minutitos más ya ya la tenemos arriba y comenzamos con su con su propuesta muchas gracias muchas gracias ahí intento cargarlo yo a ver si si no te dejas Violeta ahí esperen un segundito que ahí ahí lo cargamos ahí está si no lo puedes cargar vos ahí intento cargarlo yo a ver mientras tanto Moni y Paulina pueden ir contestando las consultas en el chat yo contesté varias preguntas en el chat pero según la repetir si el chat va tan rápido están a las respuestas lo que es que cubre con pecados tipo un salmón comidos dos o tres veces por semana y recomiendo suplementar con cuento no loco la sesión y en cuento protocolo es con dos claros dos claros dos 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 por supuesto monitoreando es necesario pero no no problema bien no sé si se escuchó bien Moni porque se entrecortaba la respuesta pero bueno en el chat está todo escrito la mayoría de las preguntas eran sobre el omega 3 y el tema de la maltodestrina así que bueno ahí en el chat ahí están las respuestas y Paulina hay algunas dudas sobre la vitamina B12 sobre todo te preguntan desde México qué tipo de presentación tiene la vitamina y las dosis que ustedes recomiendan de vitamina B12 hay presentación biooral intramuscular intravenoso en spray ahora sí que hay que tratar de elegir la mejor presentación para nuestro paciente en cuanto accesibilidad sí no la vía oral generalmente la toleran bien y las dosis de vitamina B12 va a ser de de mil microgramos por ejemplo al mes intramuscular o subcutáneo o de 350 a mil microgramos por día vía oral o sublingual con líquido que son las opciones más comunes perfecto ya estamos ¿verdad? para arrancar no tiene audio ahí estoy subiendo toda la presentación así que apenas termine de subir no estoy lista estoy preparada de hecho estoy preparada ¿sí? ¿dónde? ¿ven la presentación? no estoy preparada desde hace muchas horas para mí ya es de noche ¿sí? son las once menos cuarto pasé todo el día esperando este momento para veros a todos apenas salga sí no te preocupes de momento no la veo otra opción es que empecemos sin la presentación ¿qué os parece? sí empecemos ¿vosotros la veis la presentación? yo no la veo no no bueno bueno básicamente a ver la presentación en realidad es solo para ayudarnos a explicar lo que queremos transmitir ¿sí? básicamente nos enfrentamos a una situación nos puso a prueba el tema de la COVID-19 nosotros estamos ya saliendo del tema estamos en el periodo de desconfinamiento de hecho la semana pasada empezamos a operar otra vez lo que nos dio tremenda alegría aquí en el hospital clinic de Barcelona y francamente queremos ahora nos unimos todos los terapeutas y los del grupo nos den nuestra unidad funcional de obesidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas que nos dejó este COVID-19 una de ellas es que tenemos que siempre en cualquier situación cubrir las necesidades de nuestros pacientes eso quiere decir evaluar escucharlos conocer conocer qué necesitan conocer qué están esperando del hospital y de alguna manera dárselos para llegar a tener bueno el contacto y el apoyo que necesitan así es como surgió la idea de redefinir este modelo de nutrición estás me parece Nati compartiendo tu pantalla ¿no? sí ahí va a aparecer bueno lo que pasa es que como no la puedo pasar si quieres vas pasando tú y te voy diciendo básicamente la redefinición fue el bueno cómo encaramos cómo tratamos a nuestros pacientes ahora que tenemos una obligada distancia social y eso como decía nos enseñó mucho por empezar revisamos cuál era el efecto de la telemedicina de todos los programas de e-health y si estos son también eficaces factibles para para el tratamiento de la obesidad de nuestros pacientes tras cirugía bariátrica bueno hicimos una revisión de la literatura vimos que sí que es eficaz eso os lo quería enseñar pues con datos pero es una manera muy alentadora de poder continuar con el con el tratamiento de forma que hemos de saber de qué partimos hemos de saber qué necesitamos las estrategias que tenemos la idea es conocer bien el aspecto legal de cómo iniciar esta telemedicina sabemos que los pacientes la necesitan la buscan quieren ese contacto quieren el contacto grupal necesitan lo piden de hecho y eso lo observamos mediante un grupo focal donde pudimos valorar las necesidades y bueno básicamente el grupo focal nos enseñó cómo adaptarnos a todo eso esto para que veáis es una de nuestras sala de espera y fijaros en las cintas rojas que marcan donde el paciente no puede sentarse o sea que esto nos obligó a de alguna manera trasladar las visitas de manera no presencial dejando solo la presencialidad para las visitas primeras las visitas nuevas que requieren de una conexión pues más cercana con el paciente ¿sí? aquí os quería contar estos cuatro áreas estos cuatro digamos dimensiones procesos en el cual queríamos en este marco de cuatro ejes comprender las necesidades explorar evaluar lo que necesita el paciente y experimentar y eso lo hicimos mediante este focus group más o menos os expliqué las necesidades que habían surgido de contacto también hablamos de las necesidades de la evidencia de la e-health tanto en diabetes en obesidad como también en cirugía bariátrica nos importa el e-health no sabemos cómo eso encaja con la evaluación y seguimiento de nuestros pacientes tras cirugía bariátrica porque sabemos que es una intervención intensa la que llevamos a cabo con ellos y tenemos importo o sea tenemos necesidad de control tanto a corto como a largo plazo pues surgen complicaciones que deben ser controladas con e-health se han hecho bastantes estudios espero que los puedas ver en el vídeo ahora no los vamos a repasar os cuento que se han hecho varios estudios no del todo concluyentes que si bueno nos dan la nota o nos indican que es un área para explorar la telemedicina tras cirugía bariátrica que de hecho necesitamos estudios rigurosos que se enmarquen dentro de conceptos robustos os quería mostrar herramientas que ya están diseñadas a corto plazo para poder desde el punto de vista telemático controlar el equilibrio hidroelectrolítico de los pacientes aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos otro ejemplo conocido del uso de la telemedicina o el e-health en el mantenimiento del peso perdido o más bien en la recuperación de peso es el proyecto health donde por una intervención conductual remota basada en la aceptación estos investigadores fueron capaces de bueno facilitar ese nuevo control ponderal tras la recuperación de peso también sabemos se han creado app destinadas a disminuir las barreras que producen adherencia en el seguimiento y quería entrar al menos brevemente en el concepto de internet of things que son bueno todas aquí es un concepto que se refiere a una interconexión digital digamos una interconexión digital de objetos cotidianos con internet y nos dan todas estas ventajas que podríamos llevar a cabo con los pacientes por supuesto tenemos la telenutrición y la teledietética aquí os dejo unas guías donde pueden consultar cómo hacerlo entre estas internet of things os muestro una báscula que por wifi se puede conectar desde la casa a nuestras visitas como hacemos también con las monitores de glucosa o con los tensiómetros que también permiten una conexión remota desde el domicilio del paciente para que los podamos ver y luego considerar que la telemedicina requiere un protocolo donde hay unas reglas generales que toquen la privacidad y confidencialidad por supuesto marcar una historia bueno de alguna manera optimizar el examen clínico que tenemos que llevar a cabo y así como la prescripción que vamos a hacer tenemos también que desarrollar aspectos cualitativos y cuantitativos tanto de la alimentación como la actividad física para implementar esto de una manera efectiva tenemos que estar preparados nuestro programa de cirugía bariátrica requiere que nos preparemos con acceso o servicios de telemedicina apoyo siempre el tan amado y necesitado administrativo para que coordines citas y con habilidad por supuesto de terapeutas y en general de todos los que integran el sistema el programa quirúrgico concluyo necesitamos adaptarnos expandir en estrategias de intervención manteniendo o mejorando el estándar por supuesto nunca disminuyendo siempre más se necesitan datos a largo plazo para comprender el papel y el impacto de la telemedicina en la adherencia para que podamos seguir cuidando a nuestros pacientes y haciendo intervenciones nutricionales a largo plazo hoy por hoy existen pocos estudios prospectivos que sean randomizados como para poder comparar los beneficios de la e-health versus el tratamiento convencional y una mirada al futuro el análisis de los parámetros implicados en el éxito de la cirugía bariátrica nos van a indicar por dónde ir qué instrumentos podemos incorporar a nuestra vía e-health y así poder acompañar o seguir con nuestro cuidado a largo plazo eliminando barreras termino rápido pero tenéis tendréis el vídeo lo podéis revisar tenemos esta premura en el tiempo estos pequeños fallos que hemos tenido pero bueno si da tenemos un minuto para discusión o para que los organizadores de este evento el cual estoy muy agradecido de haber formado parte puedan bueno cerrar cerrar la jornada mando un beso muy grande desde Barcelona obviamente extraño en Mendoza también y bueno Nati te devuelvo la palabra gracias bueno muchas muchas gracias Violeta con esto de la tecnología bueno algunos inconvenientes técnicos pero muy agradecida por por toda la buena voluntad a todas las colegas que han estado hoy con nosotros vamos a esto se va a volver a repetir así que después lo pueden mirar más tranquilo y vamos a tener posibilidades de volvernos a encontrar el tema es animarse fue nuestro primer webinar estoy muy agradecida con todas las expositoras y bueno atrevamos ¿no? a generar estos espacios de ciencia y así puedes llegar a más personas una última palabra nos sobra tiempo y todo nos sobra tiempo nos sobra lo van a poder en la repetición y les agradezco mucho a todos